Hola, hola, bienvenidos a su canal con Isabel. Hoy ya les voy a enseñar a preparar otra receta super rica, que es una papa a la huancayina del estilo norteño. Ahora vamos primero con los ingredientes de nuestra salsa de huancayina. Yo voy a utilizar 6 ají amarillos, de estos yo ya los tengo acá ya sin vena y sin pepa. También vamos a utilizar, si la cebolla es grande, solamente un cuarto de cebolla. Y si la cebolla es pequeña, vamos a utilizar la mitad. También utilizaremos un diente de ajo, de 50 a 60 gramos de queso fresco, sal. La galleta es dependiendo del espesor de nuestra crema. También vamos a utilizar una taza de leche evaporada y aceite para saltear nuestros ingredientes. Ese es para la salsa. Esto lo vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a preparar la salsa de huancayina. Y en la segunda parte va a ser el armado de nuestra papa a la huancayina, en la cual vamos a utilizar, yo voy a utilizar este tipo de papa, papa blanca. Acá tengo aproximadamente kilo y medio, me sale para 6, 7 porciones dependiendo el tamaño de la papa que quieran hacer. Voy a utilizar lechuga. También voy a llevar a zancochar esos tres huevos. Voy a utilizar también aceituna. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a picar todos los ajíes para llevarlos a saltear junto con nuestra cebolla y nuestro ajo. Lo vamos a hacer esto, lo vamos a hacer en dos partes. En la primera parte vamos a preparar nuestra salsa de huancayina. Y también vamos a llevar de paso a zancochar nuestra papa y nuestros huevos. Una vez que hemos echado nuestro aceite en nuestra sartén, vamos a proceder a hacer el salteado del ají, la cebolla y el ajo. De dos a tres minutos más o menos el salteado. Moviendo constantemente para que no se vaya este nuestro ají, nuestra cebolla no se vaya a quemar. Pasado ya unos tres minutos que hemos salteado nuestros ingredientes, vamos a dejarlo enfriar un momentito y vamos a ir a nuestra mesa de trabajo a hacer nuestra salsa de la huancayina. Una vez que enfrió nuestro salteado, lo vamos a echar a la licuadora. Y aquí le vamos a echar la taza de leche. También le vamos a echar el queso. Las galletas dependiendo del espesor que queremos nuestra salsa. Se va echando de a pocos. Y también un poco de sal. Y procedemos a licuar. Para esta huancayina que vamos a preparar, necesitamos que nuestra salsa no esté tan aguada. Así que lo voy a incorporar dos galletitas más. Listo. Ya tenemos nuestra primera parte de nuestra preparación, que es la salsa de la huancayina. Acá está mi salsa. Luego que se encoche la papa y los huevos, ya venimos con la segunda parte de nuestra preparación. Ya estamos de regreso con la segunda parte de nuestra preparación. Una vez que nuestras papas ya están sancochadas, ya la hemos pelado. Ahora el siguiente procedimiento lo vamos a tener que aplastar. Aplastar. Todas nuestras papas. Si no tuvieran este prensapapapas, también lo pueden aplastar con un vaso. De la misma forma lo van presionando la papa, igual también se aplasta. Así vamos a hacer con todas nuestras papas. Cuando está caliente se puede presionar más rápido. Una vez que tenemos toda nuestra papa prensada, vamos a esperar que enfríe un poquito para sazonar nuestra papa. Una vez que tenemos toda nuestra papa batida, le vamos a echar un poco de sal. La sal también le vamos a echar de a poco probando, porque a la hora de sancochar también se le echó sal. Y también le vamos a echar un poquito de pimienta recién molida. Y un poquito de aceite. Y con nuestras manos bien limpias, vamos a proceder a darle un pequeño batido. Una vez que está nuestra papa, ya toda, ya la hemos juntado todos los ingredientes, vamos a hacer el armado de la papa a la huancaina. Y ahora vamos con el armado de nuestra papa a la huancaina. Como base le ponemos una lechuga. Luego de la papa que hemos batido, vamos a hacer una bola del tamaño que nosotros deseamos. Y lo ponemos sobre nuestra lechuga. Le vamos a incorporar su salsa de huancaina que ya habíamos preparado en la primera parte. Y también la vamos a acompañar con un pedazo de huevo. Y como en el norte no se come huancaina sola, yo he preparado un ceviche para acompañar mi papa a la huancaina. Este ceviche le he echado también su leche de tigre, que ya enseñé en un video pasado. Con todo su juguito de la leche de tigre. Y es así como está quedando nuestra preparación de hoy día, que es nuestra papa a la huancaina al estilo norte. Espero les guste. Se sigan suscribiendo a mi canal y den like para seguir subiendo más videos. Y también síganme en mi página de Facebook con Isabel. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.